Y este es el sabor El loquito junior Pa' calampitas y las saques a velarol Con el sentimiento esta noche enamorado Y este es el sabor Oye el sentimiento Se llama desde lejos Como dice mi chamaco Chandro Garreis Y no sufríbanle el sabor Y se llegó la trece de la historia Esta noche El loquito junior Mi calorito Yuyis Hasta el cielo Esta noche flaco Reyes Toda la trece, trece, trece Pero de la historia se Como dice Esta noche Y si ya llegamos Ya estamos aquí Somos a la mitad trece De Astoria Esta noche Yuli, Richie, Paralpeba, Sanciendo El Moreno La Rubia, Mangas, Garpe, Flaco, Rayas Chondo Pedro Navajas Palarrique, Chumelo, Gran Familia Mexicana Smoky, Chumelo, Gran Familia Mexicana Esta noche contigo Representando aquí donde quieran Las cinco letronas Ya llegan Todas las fames Todas las fames Esta noche dice El poderoso Y se les iba a bajar Varios agulitos y por la gracia Se llevaron a su canalino Yuli, Richie, Pepe Siempre recolados Nunca olvidados En el cielo y la tierra Trece, trece de Astoria Rubia, Magas, Casper Blanco, Reyes, Cholo, Ricky, Loto Para el primi Por el no Andaca, Pedro, Navaja, Chumaco Gran Familia Mexicana Todas las trazas de por vida Que vale Pikachu Que venga Richie Yulis Hasta el cielo Siempre recolados Nunca olvidados Ya llegó la palita Trece, trece, trece Sintiendo lo que siento Van el sentimiento a Lizar Dicen en el hospital Pero por mi barrio moriré En la calle Y el toro de falsas de noche Dos, tres, cinco, seis, siete Uno, cinco, dos Chivo, Yuji, Niki Para el lobo Vas Perruel de Choco, Greñas Para la Pachula Yuli está en el cielo Lo dice el Chivo Esta noche Van el sentimiento a Luz En vivo Comunicen Y se dio la vida a ser la Virgen Cuando yo crece Todos los fruques En esta noche misteriosos Nunca vamos a aparecer Reino de Reyes Esta noche el quinto Tony Treco, Leo Bar Esta noche misterioso Chavo Para el ratón Chucho La Coyo que el Chino Me haces esta noche Tremendísimo amiguelo El Dani Voy, voy, voy Ese niño misterioso Venga pa' la Oblaca Venga pa' la Oblaca Venga pa' la Oblaca Para la Meli, Shelly, Güera, Liana Esas otras Van ahí Para la Coyo Esta noche mi querido Imagina Los Chuchillas Puro misteriosos Puro misteriosos Puro misteriosos Oye, como les saben Dicen, llegamos, estamos aquí Hola La Marita Quinta Hola 13 Pechucas, guinpiques Esta noche, mierda Rata, unidos Ramos Ratón Randy Checo Tupillo Serafín Morro Aguama Mole Todos los que han faltado Xochistoria Wings Dice Sabanoy Dice, venga el sonido Para el sonido Sabor La familia Marcelo Sonido Más de Sosa Sosant Antonio Lo tengo ya presente El poderoso Dice, venga el sonido Dale Sabon Lice Mi compadre El sonido Inquietro Chávez Marcos en vivo Dice, el bloque En bloque Siempre se me daré Nunca cienes Toda la pinche cuadro Topo Para Leo Gustavo René Charo Brian La madrina rubia La dominicana Luz Amelia Leando Ye, ye, ye Y Cripo Chacal, Jenny Capurito Lo que mandaron Toda la pinche cuadro La perra vida Hoy contigo Pedro García Todos los cholos Uno, cinco, dos Otro, uno, seis, siete Dale, el sentimiento Dice Miren Poderoso Irina Anés Que venga el pinche Yules Que baile el pinche Yules Que baile, que baile Que baile Toda la Trece, trece, trece Y hoy la historia Que baile Ciervalide Que baile Que baile Que vean Nadie A que bimic Corazón Como siempre, el Fercho, para el Puti Juanito, Iván Miral, Yerri Villanos, Puti Morro, Chuy Díaz, Pachigaro, Junior Realito Barrayos, Pachamaro, Sonido Sonix, Pachego, De Chidani Gasper, Gekito TV, Lalo Cisnero, Lupina, Pranis, Patricela, Luis Lunes, De Ileida, Natia, Nita, Chino, Esta noche, Villanos del Salón, La Pana de Guerrero, Oye, el Sentimiento, Gana el sabor, De Tegos, Que sabor, dice, Que sentimiento, Mi chamaco, Chaco, que lo es, Inconfundibles de Nueva York, Mis chamacos son rosas, Esta noche, le dicen, ¡Van el sentimiento! ¡Van, que lanza! Oye, como le dicen, Los van a enamorar, Y si antes de salir de mi casa, Les pedí a mi madre la bendición, Esta noche vine a representar, Los mafiosos del sabor, Puro mafiosos, Puro mafiosos, Puro mafiosos, La mera mera jefa, La güera, Brooklyn, Brooklyn, Esa neni, Venga para, Irina mafiosas, Lisa, Adi, Nati, Luis Ben, Mi chamaca, Grifas, Para Diana, La pequeña Dani, Jackie, Eveline, Para la lora, Jesse, Felipidioso José, Lobo Laro, Jesús Manito Duende, Percho, Roma, Brian Flaco, Luno, Angelito, Para mi chamaco, el chino, Y el bombas, Todo lo que mandaron, Puro mafiosos, 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 27 aniversarios, Sonido de Casanova, Luis Nueva York, Oye, El sentimiento, Desde lejos, Enamorados, Oye, Sabaloy, 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 Gracias.